La música bien, estamos buscando el tema para la novela, vamos a ver si suscribimos a algo, estamos en eso y el disco va a ser recién para después de la telenovela, porque estoy vieja y ya todo junto no me sale bien. Bueno, no, pero me gustan disfrutar las cosas a otros tiempos. Muy bien. Sí, la verdad que sí, lo puedo disfrutar más. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un beso grande. Shalom, viva blues.